Esta tarde, en la sede de la Organización de Estados Americanos OEA en Washington, la presidenta del CENID, Vilma Núñez de Escorcia, presentó un informe exhaustivo sobre abusos de la fuerza policial en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos que se encuentran en la impunidad, como los abusos denunciados en las celdas policiales de Nueva Guinea o lo ocurrido aquí en Managua hace cuatro meses en la agresión perpetrada contra jóvenes y ancianos del movimiento Ocupa Ins. En sus conclusiones, la doctora Núñez le pidió a la OEA que le demande al Estado nicaragüense el restablecimiento del carácter institucional de la policía y que permita una visita a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias expuestas contra la Policía Nacional de Nicaragua confirman, primero, el debilitamiento institucional asociado al decreto presidencial número 185 del año 2011, por el cual se extendió al margen de la ley la permanencia de la primera comisionada aminta granera en su cargo como directora general de la policía. Segundo, el deterioro del carácter profesional a político, a partidario y respetuoso de los derechos humanos que la Constitución le confiere en la policía por su compromiso con el partido de gobierno cuando se trata de prevenir agresiones a ciudadanos y ciudadanas que ejercen la defensa de sus derechos o acompañan a otros sectores en su lucha a quienes se consideran adversarios políticos. Tercero, el carácter represivo que ha venido desarrollando la policía como forma de acallar las protestas y reclamos de diferentes sectores frente al ejercicio de sus derechos con una evidente permisividad a la actuación de fuerzas de choque que incurren en actividades delictivas contra esta. Por su parte, el representante del Estado de Nicaragua respondió al CENID alegando que estos hechos, estos planteamientos responden a una motivación de carácter político. Estamos hablando de un tema de suma importancia. Hemos escuchado de parte del CENID y el CEGIL un apasionamiento político y se nos han presentado como si fuese un partido político en vez de una comisión de derechos humanos. Pero bueno, la Policía Nacional es una policía comunitaria, profesional, humanista, ilegitimada. Es decir, hay información sobre el tema de las cosas que se están haciendo. Es decir, no permitimos la impunidad, por lo tanto no podemos aceptar los argumentos falaces que traen las ONG a esta reunión. Es una falacia venir a decir que hay uso excesivo de la fuerza. Es decir, en qué país del mundo, cómo una policía va a controlar a grupos que lleguen a subvertir el orden, sobre todo en protesta como fue la de los ancianos. Los ancianos, durante toda una época de protesta, pasaron meses ellos protestando, no hubo ningún accidente. Sin embargo, los grupos opositores vieron faltos de banderas políticas, quisieron apropiarse del elemento y de la demanda de los ancianos para montarse en eso y crear y subvertir el orden a nivel nacional. Obviamente la policía está en una obligación de atender eso. Me parece muy bien que la sociedad civil haga las denuncias que justamente se dirigen a mi modo de entender, no por un sentido partidario o político, politizado, sino por mejorar la policía nacional porque es una institución que la ciudadanía precisa. Las conclusiones de este relato, la presidenta del CENID, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le demande al Estado nicaragüense restablecer la institucionalidad de la policía, recordarle al Estado que la policía debe ser un órgano apartidista a servicio de la ley, de la población y de la constitución y además respetar los derechos de los detenidos en las celdas. Incluso abogó también porque se cierren las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial ubicadas en El Chipote. La respuesta del representante del Estado fue descalificar estos planteamientos alegando que eran señalamientos políticos y en algunos casos incluso llegó a decir que la policía actuaba como en el caso de la complicidad o de la represión en el caso contra los jóvenes y los ancianos conocido como Ocupa INSS, ocurrido hace cuatro meses porque grupos políticos, alegó el representante del Estado, habían intentado subvertir el orden. Nos acompaña Mónica Salaquet, directora del Centro de Prevención de la Violencia, que conoce de primera mano la situación que se vive especialmente en los barrios en el país y en la relación con la Policía Nacional para analizar la importancia de esta audiencia. Buenas noches Mónica, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos Fernández. Veamos primero lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia al terminar esta audiencia que se llevó a cabo esta tarde en Washington. En la línea telefónica está con nosotros la doctora Vilma Núñez. Doctora, conocimos la presentación que hizo el CENID ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la respuesta que brindó el representante del Estado de Nicaragua. ¿Cuál es la conclusión para ustedes de esta audiencia? Bueno, primero te quiero decir, aquí estoy junto con Mauro y con Lucho, el representante de ESEGIL, que a nosotros no nos extraña la reacción gubernamental. Ya la esperábamos porque siempre hacen lo mismo. Insultar, descalificar, decirnos que somos partido político y, en segundo lugar, no referirse a los hechos denunciados por nosotros como peticionarios, sino que hacerle propaganda, en este caso, a la policía. Al extremo que motivó la reacción de uno de los comisionados, diciéndole que eso no era motivo de la audiencia, la información que estaba proporcionando. Nosotros podemos decir que notamos en esta audiencia mucha receptividad y preocupación por parte de los tres comisionados que estuvieron en la audiencia. Tanto la relatora de Nicaragua, la doctora Antuán, como la presidenta de la comisión de la audiencia, presidenta de la audiencia y el representante también del doctor... Eso se pudo apreciar en la audiencia, en la transmisión, pero al final, cuando se presentan las conclusiones, se hace un planteamiento de que esta es la octava vez que a Nicaragua se le transmiten algunas consideraciones que ustedes han presentado y que esto no es transmitido al Estado de Nicaragua o que no se toma ninguna acción. ¿Podrá ocurrir lo mismo en esta ocasión, doctora? Es lo más seguro. Nicaragua es un país que no respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y entonces también notamos que la poca importancia que le da a este tipo de acciones y a este tipo de comparecencia, al extremo que hoy ni siquiera el embajador vino, sino que solo mandó al encargado de negocio, que ya traía un informe escrito que por el lenguaje y los datos fue elaborado directamente por la Policía Nacional. Nosotros consideramos bien importante que la posición de la doctora Antuán, preocupada por el procedimiento que se sigue para investigar el comportamiento de policías que infringen la ley. En segundo lugar, la comisión, en la audiencia decidieron que van a pedirle un informe al Estado de Nicaragua sobre el comportamiento policial y volvieron a reiterar su visita, su deseo de visitar el país para, en este caso, investigar específicamente el comportamiento policial. ¿Esa visita tiene que ser autorizada por la Cancillería, por el Estado de Nicaragua? Tiene que ser autorizada por el gobierno y de nosotros desde ahorita, y ya se lo dijimos allí y fuera ya cuando había terminado la audiencia a la Presidenta, no esperamos ninguna reacción positiva del gobierno en este sentido. Incluso ni las recomendaciones que la Linta pudiera decir que le va a dar al gobierno para que acceda, lo va a convencer. Ellos tienen una posición política muy negativa frente a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Nosotros consideramos que el Estado no fue capaz de contradecir ninguno de los casos presentados por nosotros en la audiencia. Al único que se recibieron fue a la represión contra los de Ocupaín, contestando una verdadera mentira, diciendo que los viejitos tenían tiempo de estar protestando, lo cual es prácticamente una aceptación de la falta de respeto a los derechos, de la seguridad social de estos ancianos. Y entonces dice, ¿hasta qué partidos políticos quisieron instrumentalizar esta lucha y esto fue lo que pasó? ¿Cuál partido político? Bueno, no voy a convencer a la gente de Nicaragua que vio efectivamente lo que pasó. No hicieron alusión a ninguna de las denuncias que presentamos. Una de las muertes de una persona trataron de justificarlo, pero de ahí no se refirieron a nada. Ahora, esa es la posición del Estado y uno podría suponer que en una comisión como la de derechos humanos el Estado está a la defensiva. ¿Usted cree que exista algún espacio de diálogo, de receptividad dentro de los mandos de la Policía Nacional, en la primera comisionada Minta Granera u otras autoridades, para tomar este tipo de planteamientos que el CENID ha hecho, no de forma defensiva, sino con algún espíritu, digamos, de diálogo constructivo? Bueno, nosotros vamos, ahora que regresemos, vamos a insistir, porque estamos completamente seguros de que los datos, el informe que presentó el representante de Nicaragua provenía de la policía y precisamente ellos son los que prácticamente han cortado el diálogo con nosotros, ellos son los que han prácticamente interrumpido las solicitudes de capacitación que en diferentes ocasiones le hemos hecho y son los que evaden cualquier posibilidad de encuentro para tratar a fondo las diferentes denuncias de los hechos que suceden allí en Saís. Ellos son los que están definitivamente a la defensiva con nosotros, pero después de este planteamiento que dice el Estado de Nicaragua, el representante del Estado de Nicaragua aquí, vamos a pedir de nuevo a la jefatura, quisiera no dar el diálogo que han interrumpido ellos con nosotros por no querer aceptar nuestro reclamo de investigación y sanción de los casos de violaciones y de violencia policial que están ocurriendo. Gracias doctora Vilma Núñez de Escorcia, esperamos cuando regrese podamos ampliar más sobre esta audiencia que se llevó a cabo hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches. Mónica, lo que dice la doctora Núñez es que al terminar esta audiencia, independientemente de la reacción que adopte el Estado de Nicaragua, ella se propone restablecer o mejor dicho proponerle a la Policía Nacional que se establezca un diálogo. Desde tu perspectiva como defensora de derechos humanos, promotora de soluciones a las raíces y las causas de la violencia, ¿es posible establecer este diálogo? ¿Se mantiene en algunas instancias? ¿Se puede llevar a cabo? Por supuesto que sí, yo creo que es el único camino. Hay algunas situaciones que son preocupantes, hay brotes de violencia nuevos en el país como los que se están viviendo en el norte, la iglesia ha propuesto el diálogo. Yo creo que el diálogo es el único camino, o sea, no puede, en el caso de la policía, la policía tiene que honrar su propia historia. Esto es muy importante porque la policía tiene una historia de cercanía con las luchas populares, con la población. Independientemente de la politización o no politización de una lucha social, la respuesta no puede ser la violencia. O sea, no desdice la propia historia de la policía. Entonces, yo creo que nuestra policía sigue siendo un referente muy importante en la región. Como lo dijeron ahí mismo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda esta denuncia realmente apunta a un fortalecimiento de la policía. No apunta a un daño, no apunta a una crítica destructiva y así tiene que verse. Ahora, una de las cosas que causa probablemente más desasosiego entre las personas que en algún momento son víctimas, que sea de abuso policial o de represión de otras fuerzas ante la presencia de la policía y que dicen, bueno, ocurrieron estos hechos, pero después la policía no hizo nada. En algunos casos se prometió una investigación como Nueva Guinea. Mujeres, hombres, jóvenes que fueron, consideran ellos abusados en celdas policiales. Hubo un planteamiento de la Policía Nacional, del comisionado Juan Ramón Grades, inspector de la policía, vamos a hacer una investigación. Ya pasó casi un año y no se hizo la investigación. El caso de los jóvenes de Ocupa Inns, eso ocurrió hace más de cuatro meses y al día de hoy la Policía Nacional es como que esos hechos no existieran. Es decir, vamos, no le debe de alguna manera a la policía una explicación a la ciudadanía sobre por qué se pretende negar que ese tipo de hechos han ocurrido. Es que yo no creo que sea una explicación a la ciudadanía. Yo creo que hay que tomar acciones de investigar definitivamente y dar una respuesta a los hechos. Más que una explicación, hay que actuar y dar una respuesta a los hechos de alguna forma que quiten esta impresión que ha quedado de que hay una parcialidad a favor de actos delictivos. Porque lo que ha ocurrido, violentar los derechos humanos de la población o la desaparición de los bienes, de las camionetas, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo con lo que están haciendo, la justicia de Nicaragua tiene que funcionar. Y la policía es el paso clave para que la justicia funcione. Y si no funciona la justicia en Nicaragua, no puede ser que estemos teniendo que recurrir a instancias internacionales. Eso no le conviene a nadie, no le conviene a la policía, no le conviene al gobierno. Desde tu experiencia, habiendo visto la evolución de la policía en estos 30 años y particularmente en los últimos años de profesionalización de la policía, ¿en tu opinión qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ¿acaso la jefa de la policía no sabe que esos hechos ocurrieron? ¿Acaso es que tiene una orden política de los mandos del gobierno que le dicen usted no puede pronunciarse sobre esto o es que no lo quiere hacer? Yo no lo puedo saber. Solo sé, lo que sí sé, es que la policía tiene que responder a un reclamo que se hace de que investigue un hecho delictivo. Sea quien sea, porque puede ser un opositor, puede ser una persona a favor del gobierno, sea quien sea que sufra de alguna situación delictiva, que es víctima de una situación delictiva, tiene que la policía respondernos como ciudadano. Yo no puedo saber realmente, no puedo hacer un juicio y una condena de la policía sobre una incondicionalidad política porque a mí no me consta. Pero obviamente el hecho de que la policía no responda a la demanda de un sector de la ciudadanía de la atención a una situación delictiva es preocupante. Yo no puedo saber la causa, pero creo que la policía, ya a estas alturas nosotros tenemos que aprendernos a aprender a hablar claro, sin ofendernos, sin agredirnos, pero apelando al sentido común y a la razón. Los casos a los que se refirió hoy el informe del CENID están relacionados con mineros agredidos en Santa Pancha, muertos en Ciudad Arío después de las elecciones, agresiones en Nueva Guinea también después de las elecciones, agresiones a las protestas sociales, por ejemplo, contra MPSO, abusos a mujeres en celdas policiales. Ahora, estamos hablando, o el caso de los jóvenes de Ocupa INSE, estamos hablando de casos que han tenido gran repercusión nacional. ¿Qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa en los territorios, en las comunidades, en la relación cotidiana con la policía? No es blanco o negro. O sea, hay una actuación policial que yo diría que es realmente reconocida por la población. Yo me imagino que las encuestas policiales están reflejando, las encuestas sobre la situación de la policía están reflejando un apoyo al cuerpo policial. Eso es una realidad. Pero también hay 1096 denuncias contra la policía, que es otra realidad, a la cual la policía no puede ignorar. Es muy importante que los casos se vayan resolviendo. Yo creo que tenemos una policía que sigue siendo una policía distinta a la del resto de la región y con muchos méritos. Eso es innegable. Creo también que es una policía que ha estado recibiendo el embate del crimen organizado. Creo que es una policía vulnerable a la corrupción y a la penetración del crimen organizado, como se ha visto en algunos casos. Por eso es tan importante el fortalecimiento policial. Y yo creo que es muy importante que haya un diálogo sobre este tema, que no haya un rechazo de entrada y que no se acuse todo planteamiento como una amenaza, porque no lo es. Creo que puede haber una muy buena voluntad, incluso las personas que hacen la denuncia. O sea, no necesariamente una denuncia es una amenaza o una crítica es una amenaza. Puede ser un gran aporte a la mejoría de la institución. Pero en este momento, por ejemplo, pareciera que las puertas de la policía están cerradas, como no lo estuvieron en el pasado, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en cuanto a sus posibilidades, por ejemplo, de acceder al sistema carcelario o a tener un diálogo básico. Es decir, si los defensores de derechos humanos, en tu caso, por ejemplo, ustedes han hecho labores de educación con policías en formación de valores, también han trabajado en ese tema el CENID, pero el CENID tiene las puertas cerradas. Pues tendremos que encontrar una manera de reunirnos y de dialogar con buena voluntad, porque la verdad es que esto es una cosa sumamente importante para todos. O sea, el tema de los derechos humanos y el tema de una policía respetuosa a los derechos humanos es un asunto de interés policial. Y habrá que encontrar la manera de dialogar. Habrá que encontrar una salida a todo esto y una respuesta a las denuncias que se han hecho, porque no hay otro camino. El otro camino va a ser que se produzca una separación cada vez mayor y una tendencia a mayor violencia. Y eso no lo quiere nadie en este país. Por lo menos, yo no lo quiero. Nosotros estamos fuertemente comprometidos con encontrar salidas que ayuden a la institucionalidad, ayuden al país y ayuden a la población. Fundamentalmente que ayuden a la población. Y cuando la población realmente está siendo de alguna u otra forma afectada, por ejemplo, con el tráfico de armas, el tráfico de drogas, con una serie de situaciones que se están presentando de violencia a nivel comunitario, el incremento de los delitos, todo esto. O situaciones en otros casos como violaciones a los derechos humanos de los jóvenes que son golpeados, ese tipo de cosas. Inmediatamente hay que reflexionarlas, porque tenemos que encontrar un camino para que la policía siga siendo un cuerpo policial que sirva como referencia al resto de la región. Nuestra policía tiene una misión que no es solo local. Nosotros trabajamos en Centroamérica y todo el mundo nos dice, la policía de Nicaragua, como una referencia muy valiosa. Entonces, perder eso no es solo una pérdida local para nosotros. No es solo el descrédito de la policía aquí. Es un descrédito fuera del país. Y eso hay que protegerlo también. No hay duda que en términos comparativos con el norte de Centroamérica, indicadores como el índice de homicidios o secuestros o asaltos de gran envergadura son delitos graves que no están ocurriendo, por lo menos en esa dimensión en Nicaragua. Pero vos hablas de deterioro de la situación en los espacios comunitarios. Bueno, hay otros problemas como eso, bastante más complejos probablemente como el de los armados en el norte del país, donde según los obispos se entremezclan malestares políticos de la población. La policía dice que son simplemente grupos delincuenciales. En los territorios, en los barrios, en las comunidades, ¿cuál es, en tu opinión, el problema principal que afecta o que apunta a esos procesos de violencia? El enorme incremento del tráfico de armas y de drogas. El que un enorme porcentaje de jóvenes en esos barrios donde nosotros trabajamos tiene acceso fácil a las armas. Y eso en condiciones, yo hace poco escribí sobre eso, por ejemplo, a las puertas de la Navidad, de las fiestas de fin de año, que se incremente inmediatamente la tasa de homicidio, la tasa de delito, porque toda esta situación de que no hay capacidad adquisitiva y todo el mundo quiere comprar en esta época, todo esto fomenta que aumenten los robos en esta época. Es muy importante, a mí, a nosotros nos preocupa mucho que esto de que hayan tantas armas es como una bomba de tiempo. Entonces, se pueden perder muchas vidas. Y la verdad, creo que ahí la policía tiene que ser mucho más enérgica en el tema de las armas y también en el tema de las drogas. No niego que haya avances, porque los hay, nosotros hemos visto, ha habido bastante acción contra ciertos expendios de drogas, ha habido acciones positivas de la policía también en el tema de las armas, pero me temo que el avance del asunto va más rápido que lo que se está actuando. Entonces, es preocupante la situación. Por eso yo creo, es muy delicado, porque creo que el fortalecimiento de nuestra policía es un asunto que nos debe interesar a todos. O sea, creo que aquí tenemos realmente una policía a la que hay que, en cierta forma, salvar de la penetración del crimen organizado. Ustedes, como centro de prevención de la violencia, en este momento, ¿tienen capacidad de interlocución con la policía? Esto que estás diciendo aquí al público, a los televidentes, al país, ¿se lo podés decir cara a cara a los altos comisionados de la Policía Nacional? ¿Tenés alguna instancia, algún espacio de diálogo? Nosotros no tenemos una instancia formal, pero en muchas ocasiones hemos coincidido, tanto en actividades internas como fuera del país. Antes capacitábamos en forma regular, incluso a jefes policiales. Y creo que fue una relación bastante buena y positiva por muchos años. Ahora ha habido menos esa posibilidad, pero siempre hay apertura. Por ejemplo, nosotros podemos estar haciendo un trabajo de apoyo en las cárceles, estamos trabajando con privados de libertad y ha habido una aceptación de este trabajo, que para nosotros es fundamental, porque se sabe que la cárcel puede ser un lugar donde realmente se contribuya a la rehabilitación del privado de libertad o la cosa se vuelva mucho peor y el privado de libertad salga a cometer más delitos. Es muy importante ese tipo de trabajo. Es muy importante también encontrar una manera de poder dialogar entre las organizaciones que estamos brindando este tipo de servicios, como el CENID también, por ejemplo, y que la policía esté más anuente a recibir apoyo. Creo que esto es importante y creo que el diálogo tiene que prevalecer por encima del afán de quién tiene la razón en esto. Gracias, Mónica Salaquet, directora del CEPREP, Centro de Prevención de la Violencia. Esperemos que al regreso de esta delegación, de la doctora Vilma Núñez de Escorcia y Mauro Ampiez del CENID, que comparecieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pueda sentar las bases para restablecer el diálogo que existió en el pasado entre los grupos promotores de derechos humanos y la Policía Nacional. Gracias.